El regreso de Leticia con el rey Felipe, un estreno en el Palacio Real sin grandes sorpresas. Hace unas horas, la reina Leticia, 51 años, y el rey Felipe, 56 años, recibieron en el Palacio Real de Madrid al presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arevalo, quien estuvo acompañado de su esposa Lucrecia Peinado. El estilo elegido por doña Leticia no terminó de convencer, aunque lució como siempre estupenda. La reina Leticia volvió sin sorpresas estilísticas al citado palacete madrileño al reaparecer en público con un vestido que le hemos visto puesto en, al menos, cinco ocasiones, por lo que se trató de un estilismo acertado y poco sorpresivo. La monarca asturiana causó una especie de ligera decepción a los especialistas en moda, principalmente, tratándose de nuestra primera y más importante embajadora de tendencias Made in Spain, debido a que repitió su espectacular vestido midi con sello de Carolina Herrera. En el análisis detallado de estilo que realizaron los expertos de esta área, se supo que la la reina Leticia eligió un estreno interesante en esta última aparición pública. Si bien aclararon que siempre están a favor de que se decante por reciclar su armario y continúe rigiéndose bajo el lema de la moda sostenible, creen que esta vez no alcanzó para ser un 10. Los zapatos que portó fueron la originalidad en su reciente apuesta estilística, ya que el color azul hacía juego con los tonos del estampado floral de su vestido, llamando poderosamente la atención el modelo en cuestión. El calzado firmado por Lodi cuenta con una afilada puntera, abiertos por la cara interior y con un tacón de media altura para sentirse a gusto al momento de pisar. Para completar su vestimenta, llevó unos pendientes a composé de toux atelier, realizadas en oro amarillo y con esmeraldas, como así su clásico anillo de coreterno. La soberana estudió en la Universidad Complutense de Madrid y se recibió de licenciada en Ciencias de la Información, pero también cuenta con un máster de Periodismo Audiovisual por el Instituto de Estudios de Periodismo Audiovisual. La soberana estudió en Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid y se recibió de licenciada en Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid y se recibió de licenciada en Ciencias de la Universidad de Madrid. La soberana estudió en Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid y se recibió de licenciada en Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid. La soberana estudió en Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid y se recibió de licenciada en Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid.